¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano. Para este episodio les voy a enseñar cómo limpiar las insignias de su auto si están sucios y no pueden llegar con un cepillo. Empezamos con el video. El otro día alguien me preguntó cómo limpio en medio de las insignias, como este logo, si pueden ver, en medio del logo está sucio. Un cepillo de estos no hace mucho, aunque sí limpian, pero no limpian mucho. Yo por lo regular paso este cepillo de Carpro que es muy, muy suave. Esta brochita la paso por todos lados donde se esconde la tierra. En los logos, las insignias, todo alrededor de las luces. En todos lados donde se esconde la mugre siempre paso un cepillo. Pero este cepillo a la vez no es suficiente. Un cepillo más duro va a limpiar, pero va a rayar ahí en medio de la insignia. ¿Cómo le hago yo? Es difícil llegar a esos lugares. La mayoría de las veces, cuando se pule o cuando se hace un servicio completo, se quitan todas las insignias y se vuelven a poner después con pegamento. En este caso no vamos a hacer eso. ¿Cómo podemos hacerle para poder limpiar ahí en medio? Y aquí en medio que está bien sucio. Entonces les voy a enseñar el método que yo utilizo para limpiar todo eso. Para limpiar ahí en medio, sin quitar todas las insignias, lo que uso yo es esto. Esto lo puedes agarrar en Aurozone o lo puedes agarrar en Amazon. Voy a dejar el enlace en la descripción. Son como cotonetes para limpiar ya sean las ventilas del aire o para limpiar lugares escondidos. Lo que yo hago siempre, agarro uno de estos, cuando la mugre no quiere salir, le echo un poquito, en este caso del Complete Compound. No es que vayamos a pulir, pero estamos usando esta crema tipo lubricante para limpiar ahí adentro. Voy a agarrar una poquita de crema. La voy a poner ahí. Tratando de no manchar la insignia. Este plástico no se va a manchar, pero esto está ayudando para que podamos limpiar ahí y sacar toda la mugre. Pueden usar ustedes lo que quieran. Pueden usar cualquier Quick Detailer o inclusive ponerles jabón. Miren cómo se ve el cotonete. Van a ir a todo alrededor. Inclusive en la insignia, todo alrededor está sucio porque el cepillo no limpia bien ahí. Un cepillo muy suave no va a limpiar, un cepillo duro va a rayar. Así que tratamos de evitar eso. Y una vez que hayan pasado su cotonete o su brochita, agarramos una toalla y quitamos el exceso. De estas brochitas del otro lado con el plástico, le voy a dar bien en las esquinas para sacar el resto del Complete Compound y de la mugre. Bastante mugre salió. Si pueden ver, ya después con el cotonete y con la toalla queda todo bien limpio. Sacamos toda la mugre de ahí. Es un poco difícil sacar mero en las esquinas. La mejor opción es quitarlas, pero obviamente es complicado. Hay que quitarlas, hay que comprar más pegamento. El S que es doble de 3M y volver a poner las insignias. Esta camioneta venía con las insignias ya cubiertas. Con estas coberturas negras. No venían cromadas. Esto ya venía de fábrica. Esta yo se la puse de Cartoon Home. Así que si queremos hacer toda la limpieza de estas insignias bien, hay que quitarlas. Y obviamente se va a complicar. Así que el mejor proceso va a ser con estos tipo cotonetes y con el Complete Compound. A mí me resulta bien. Y si pueden ver ahí, todo está ya bien limpio. Porque está muy sucio. Mugre muy difícil de quitar. La mejor opción, como les digo, es quitar las insignias y después volver a ponerlas. Para estas de aquí, el mismo proceso. Le dieron el cotonete y un poquito de Complete Compound. Y a darle bien a todo. Aquí en medio también. Porque es muy difícil sacar esta mugre. Se complica. Pero esa es la mejor forma. Si no las van a quitar. Y ahí lo tienen. Se ve mucho mejor. Obviamente no va a ser lo mismo. Lo mejor es quitarlas. Pero si no las van a quitar. Hagan la prueba. Con este tipo de brochitas. De algodón. Usé un poquito de Quick Detailer. Para quitar todo el resto. De el Complete Compound. Y la toalla. Y los cotonetes. Y ya están. Las insignias limpias. Esto lo pueden hacer también con las manijas. Todo aquí alrededor. Donde acumula mucha mugre. Pueden quitar todo. La suciedad. Y también los rayones. Pero, como les digo. Quitarlas es lo mejor. Igual en esta parte. Con este tipo de brochitas. Pueden darle a todo aquí alrededor. Porque una brocha tallándole no va a ser mucho. Si puede quitar la mayor parte de la mugre. Pero, si está bien pegada. Háganle de esa manera. Con esas brochitas. Todo aquí alrededor. Quiten toda esa suciedad. Porque aquí es donde se acumula mucho. Y yo no vivo donde hay árboles. Los que tienen árboles en sus casas. Y que les cae todo. Esas hojas y tierra. Toda esa mugre por los árboles. Tienen ese problema mucho mayor. Pero, en ese caso. Yo no tengo ese problema. Pero, con este episodio. Espero que les haya ayudado. Para hacer la limpieza. De todas las insignias. De los logos. De los autos. Lo mejor es lo ideal. Lo ideal es quitarlas. Pero, si no se puede. Esta es una opción. Va a tomar tiempo. Pero, se puede hacer. Espero que este pequeño tip. Les haya ayudado. Como siempre. Si tienen preguntas. Háganmelo saber. Con mucho gusto les va a ayudar. No se les olvide suscribirse. Haganle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima.